bienvenidas a madre y mujer también podcast en esta ocasión yo me atrevo a decir que es el episodio más especial y vaya que por aquí han pasado mujerones madres poderosas bueno ni seguir mencionando para no cansarles ni aburrirles voy a empezar con lo siguiente en el 2022 mayo 17 para ser exacta el diario libre uno de los mejores periódicos dominicano hizo una publicación con el tema recuerdas esas frases que tu madre te decía les voy a leer algunas aguanten me hay que voy a un lugar con esta introducción ojalá que tus hijos sean igualito a ti eso dicen madres dominicanas si tú todos tus amigos tiran por un puente tú también te va a tirar eso dicen las mamás dominicanas estas no son horas de llegar a la casa esto no son horas de llegar a la casa también lo dicen las mamás dominicanas ponme los comentarios si tu mamá te ha dicho eso y si no también pónmelo ahí dime no a mí nunca me han dicho eso dale like suscríbete comenta comparte este episodio con una amiga con una hermana que va a ser de mucho beneficio no me suba la voz es la que más me han dicho a mí a mí no me levante la voz la mía me decía eso y algunas cocineras ya en los tiempos de antes porque ahora estamos muy modernas esto no es un restaurante aquí se come lo que yo cocino eso decían mucho y también decían usted no se gobierna en esta casa mando yo algunas de las cositas que las mamás dominicanas típicamente suelen decir y porque yo hago este intro porque hoy me acompaña la madre y mujer también que sin llevar el título públicamente me convirtió a mí en lo que yo soy hoy mamá y mujer recibo con un fuerte aplauso ustedes también déselo a mi mamá la mamá de la mamá la abuela de rianny y ciara jeremy y jocelyn como tú te sientes mami bendecida ok estábamos hablando fuera de cámara esto es algo muy orgánico mi mamá no sabe que le voy a preguntar yo tampoco sé que le voy a preguntar yo creo que es más bien conocerte más mami entenderte más a esta altura del juego con 32 años siendo una hija muy buena tú no te puedes quejar de mí no te estoy condicionando tú te puedes quejar aquí pero pero yo creo que te he dado pocos dolores de cabeza por un lado por otro si te lo he dado y yo quiero que tú me digas cómo te sientes tú con todo lo que está pasando hoy día alrededor de tus hijos y hablo de tus hijos para que también me hable de los otros dos pero empieza conmigo nada yo me siento feliz orgullosa bendecida porque hay hijos que cuando estás su madre enferma a veces la miran a veces no y yo sé que yo estuve tengo un testimonio bien grande de mis tres hijos y de mi esposo la cual yo estoy agradecida hoy pasé por una situación bien difícil y gracias le doy a mis hijos aún yo estando interna iban diario donde mis cuidaban de mí aún teniendo vehículo tenían que coger uve porque para ir a new york porque imagínate los parqueos son difíciles y eso son cosas que yo la llevo en mi corazón y mi mente la cual a como vuelvo y digo que los hijos claro que estamos para estar con nuestra madre en la buena siena mala pero al hijo que por circunstancia no lo están y gracias le doy a dios que mis tres hijos abandonaron trabajo abandonaron todo por estar allí conmigo ay pero ella no quería hablar pero yo no sé sigue hablando mami dime no y le doy gracias a dios mil gracias porque mis hijos son bendecidos primero a dios y después a mis hijos luego le informo le doy este chin le digo este pedacito primero dios ante todo porque sin dios no hay nada ay dios mío señores mami empezó a hablar de un tema tan importante señores a mi oficina ha llegado madres que me dicen mi hijo tiene tal carrera tiene tantos carros tiene mucho dinero en el banco mi hijo esto mi hijo el otro mi hijo y yo no tengo para pagar la renta yo no tengo quien me dé un consejo un abrazo y lo que mami está compartiendo hoy es súper importante que como hijos estemos pendientes no somos perfectos tenemos una vida ocupada yo lo digo por mí porque yo tengo las niñas y entonces como entre elegir entre mami y las niñas pues yo tengo que elegir las niñas porque ellas dependen de mí pero también trato de hacer balance y darle a mami lo que le toca honrarla porque es mi mamá me dio la vida me dio todo y entonces como una forma no de pagarle pero de agradecerle de estoy aquí para ti especialmente nuestros papás que son hispanos que no siempre hablan inglés entonces tú vas a una clínica y todo es en inglés tú estás en el aire y yo sé que por eso ella está agradecida porque ella estuvo confiada todo el tiempo y ha estado porque tenemos unos tratamientos está confiada en que mis hijos resuelven mis hijos saben lo que yo necesito claro entonces por eso tú empiezas hablando de eso claro y me siento feliz con mi nieto son cuatro nietos pero hay dos que me dan dolor de cabeza espérate como así que hay dos nietos que te dan dolor de cabeza tú no vienes desacreditar mis hijos dolor de cabeza quiero decir quiero decir que el amor que siento tan grande por ella a veces todo grave de dolor en la cabeza y ella me sanan ella me sanan tus nietas te sanan ella me sanan yo puedo estar lo más adolorida y gracias le doy a dios por esa dos nietas o sea por los cuatro pero hay dos que están más cerca de mí dame la mano que es bueno saberlo porque te tocan cuidar la mañana y no es relajo de verdad mira mami estábamos hablando de cómo te sientes con tus hijos cómo crees tú que se sienten tus hijos contigo bueno yo me imagino que deben de estar orgulloso orgulloso por qué orgulloso por la madre que tienen y porque cómo es esa mamá la madre que tiene que ama a dios sobre todas las cosas primero que todo me ha llegado todas las cosas que me han llegado la bendición ha sido por dios y por qué hay que estar orgulloso de ti tú nos cocina tú nos da besitos esta mujer yo soy muy cariñosa eso sí yo no salí a mi mamá porque como es tu mamá porque a mi mamá no le gusta que la besen ni que la abracen y por qué tú saliste cariñosa si tu mamá no te enseñó a ser cariñosa quizá mi papá no lo conocí pero quizá mi papá porque mi papá supuestamente dicen que era muy cariñoso famoso ¿tú nunca viste a tu papá? nunca ni en foto ¿tú nunca conociste a tu papá? ni en foto no sé cómo es mi papá cuando tú eras chiquita mami ¿qué es lo que tú recuerdas de ser chiquita? ¿cómo era tu vida de chiquita, de niña? de niña no yo cargaba mucha agua lavaba lavaba mucho desde los siete años limpiaba casa, me daban dinero ¿con siete años? sí y ya yo sabía cocinar a los siete años sabía cocinar sabía cocinar limpiaba, barría patio, cargaba agua ¿tú fuiste a la escuela alguna vez? claro que sí ¿hasta qué curso? hasta el octavo ¿octavo? octavo curso ok esto es difícil mami tú me estás hablando un poquito de tu infancia ¿te hizo falta papá? ¿en algún momento tú querías algo de papá? ¿o tú no le diste metes a bailar? no, porque hay que no conocerlo ¿no te hizo falta? no me afectó así o sea, sí yo siempre decía yo por lo menos en sueño conociera a mi papá ¿en sueño? pero ni en foto pero ¿y por qué esa gente no tenía una foto? porque antes no se usaban la foto, dice ¿y mamá qué te decía de tu papá? no, que ella tenía una foto de su papá pero que se desapareció ¿nunca te dijo cómo él era? no, que él era muy bueno que era muy cariñoso que él era muy amante a nosotros vamos a movernos de una historia un poco triste y media melancólica para mí porque eso es muy importante a mí sí me afectó ese tema y tú lo sabes pero como tú eras de jovencita ¿tú le diste problema a mamá con un noviecito? ay no jamás ah, pues yo salí a ti jamás yo te di problema a ti con un noviecito cuando yo era joven ¿eh? ¿eh? háblame dime no yo nunca tuve no me contigo ni nada de eso no, no tú me lo decías ¿qué te decía que yo nunca tuve novia? cuando te enamoraba ok siguiente pregunta ya, no hable de eso eh de jovencita ¿en qué momento tú te casas? porque tú te casaste con un bicocho de cinco plantas ah, pero yo me casé siendo una niña una bebé ¿qué edad tú tenías? en eso mi edad parecía ahora mismo porque ya ahora la niña de ocho y nueve años saben todo ay, no me digas eso mami, por Dios antes yo no sabía nada está bien pero ¿qué edad tú tenías? 19 pues yo te creo porque yo a los 25 que me casé yo me sentía de 15 años 16, lo juro Dios perdóname que no se jura pero yo te creo tú tuviste que tener mentalmente como 10 años tal vez menos de 10 menos porque ya la niña ahora de 10 años saben todo ya mami no digas eso porque ajá tú me vas a asustar ajá ajá la pareja ¿qué me pasó? simplemente que no ¿cómo te digo? no te sentía a gusto decía que no me casaba más ¿cuántos años tú tienes de matrimonio ahora mismo? 20 tú tienes 20 años casada decía que ¿por qué tú no te casabas más? tú decías eso digo de verdad que no creía en hombres ok te tocó uno bueno gracias a Dios gruñón pero bueno bueno decía te casaste a los 19 y te divorciaste obviamente ya hablamos que te separaste ¿qué tiempo duraste en la relación con mi papá? 5 años 5 está bien ¿y cómo fue ese proceso de tener 3 muchachos tan joven? yo era inocente yo era inocente yo no sabía nada ¿cuál de los 3 se portaba más mal o mejor? ay ya no mejor no me digas quién se portaba bien bueno bueno en sí Johnny era muy llorón Johnny Inky sí comía mucho tú no dices que nos robaba la leche mía sí le comía la comida yo tenía que volverle a servir comida a ustedes porque Johnny ¿no peleábamos entre sí o sí? a veces ok déjame hablar a mí ahora ya tenemos un ratico hablando contigo madre mujer también son dos cosas que tengo que agradecerle a mi mamá primero estar en los medios que yo sea parte de una comunicación radial televisiva ahora podcast que me gradué de comunicación social tengo que agradecértelo a ti ¿cómo fue que empezó todo mami? ¿cómo empezó? bueno yo te decía yo siempre escuchaba un programa en Radio Santa María y yo decía Dios mío yo quiero que Dariana vaya ahí yo quiero que vaya Dios mío porque ella ella tiene talento para hablar pero antes de entrar en eso ¿cómo tú te diste cuenta que yo tenía talento para eso? porque porque siempre claro pero te veía era mi hija es mi hija entonces una madre sabe para lo que los hijos dan y para lo que no dan es verdad mami esto nunca lo hemos hablado entonces yo decía que tú que llamara que llamara que llamara porque yo te quería escuchar la voz wow en ese programa y así mismo fue yo tengo mala memoria yo llamé pero llamé muchas veces y mi mamá decía sigue llamando sigue llamando y yo ya yo me cansé yo me jarte no voy a llamar cuando por última vez pero la última la última la cogieron dijeron ven el jueves me gusta tu tono de voz y ahí empezó todo pero después tú con tu dicho de esta casa no se llega tarde me sacaste del programa de televisión después de la radio pasé a televisión y me sacaste no porque yo te decía de día hay posibilidad pero de noche no mami pero la oportunidad eran de noche te la ofrecían de noche pero yo te decía que era mejor de día que de noche porque por el peligro de noche yo sufrí mucho en esos tiempos pero está bien vamos a seguir te agradezco esa parte porque tú identificaste como mamá el don que Dios me regaló porque esto es un don no somos perfectos pero hacemos hacemos un trabajo pero lo segundo que yo te debo aparte de la vida es esto que se llama madre y mujer también cuando yo estaba de jovencita yo te reclamaba mucho por favor escuchen esta parte cuando yo estaba jovencita yo le reclamaba mucho a mami por la forma en la que ella estaba conduciendo mi vida de hija porque los padres son los que nos manejan a nosotros esto sí esto no esto es lo que tú vas a hacer esto es lo que no vas a hacer esto es lo que tú vas a creer esto es lo que tú no vas a creer y yo te reclamaba mucho que esto de verdad mami no lo digo por mal porque ya yo he sanado y tú hiciste todo lo que tú podías con lo que tú sabías pero te reclamaba mucho te culpaba de porque te dejaste porque no tengo contacto con papi porque yo siento que en algún momento él me hablaba mal de ti y tú me hablaba mal de él ¿de dónde sacaron ustedes eso? eso lo sacaron de porque así se usaba antes para salir del paso porque ya no están juntos o porque se tienen ya como rincón o no estaban bien vamos a decir porque hay gente que se separa y queda tranquilo tú sabes que yo te reclamaba eso y que ya lo he sanado porque entendí que uno nada más hace lo que uno sabe uno no puede hacer lo que uno no conoce y esto me permitió a mí hacerlo diferente porque tú sabes cómo yo soy con las niñas y por ejemplo con su papá sí ¿qué tú piensas de eso? Nes ¿tú? ¿espeque inglés? ¿espeque español? ¿estamos hablando español mami? ok ella no quiere tocar ese tema lo entiendo seguimos le debo a mi mamá ser madre y mujer también porque ella eligió ser mujer también tú no te quedaste ahí pensando ah nada más tengo estos niños y ya me tengo que quedar aquí tú dijiste no no puedo no no favorece no es la vida que quiero no no es lo que me pertenece voy a moverme de la relación y voy a seguir para adelante entonces cuando nació madre y mujer también que nace cuando yo digo no solo soy mamá no solo puedo pensar en que la niña también yo también tengo que estar bien yo digo miércoles pero esto no nació ahora esto nació hace mucho con mami y yo no me había dado cuenta porque al final del día uno quiera o no quiera uno como que va viendo a la mamá como un modelo como ok déjame yo tomar esto de mi mamá y eso es lo que hemos hecho tomar esa referencia y vaya que te ha ido bien después de rehacer tu vida porque tienes 20 años de relación claro con un hombre que te entiende bueno yo estoy hablando porque yo lo conozco te entiende te comprende te ha hecho ¿cómo se dice? tal para cual tal para cual sí eh ¿cómo fue tu vida de soltera para llegar ahí a casarte? eso lo hizo Dios Dios ok ¿cómo lo conociste? fue difícil empezó una nueva relación con muchachos un poco difícil pero todo bien ¿con quién tú me dejabas cuando tú ibas a salir cuando tú ibas a hacer tu vida social de mujer también? yo le pagaba a la vecina ay la única vecina que yo tenía yo le pagaba porque imagínate ¿y tú no sentías un poquito de culpita cuando tú te ibas y me dejabas? no porque no porque es el final mi mamá es el final entiendan que mi mamá es el final ¿ustedes creen que tú relajó? madre y mujer también nació de ahí que no hemos dado cuenta en el camino es otra cosa porque yo recuerdo las veces que ella hacía su vida social y yo me quedaba tú sabes tranquila no porque me daba pena me daba pena pero que tampoco yo podía estancarme día y noche trabajando todos los días trabajando entonces era justo que yo un sábado una noche saliera con mi amiga y los amigos también con mi amiga ¿cómo eran tus amigas? ¿se quedaban en la casa con los hijos y no salían o todas salían? ¿cómo eran los tiempos de antes? ellas eran solteras las que salían conmigo pero las demás por ejemplo ¿se limitaban con los niños? porque la cosa ahora es diferente ahora uno lo deja uno paga no, ellas pagaban pagaban para salir ok pero a gente seria gente buena que bueno que tú lo aclares eso gente buena personas que yo estaba segura 100% que me la iban a cuidar como yo quería si porque entonces el ser mujer también no es que descuide los niños no el ser mujer también es que tú te ocupes de ti mientras los niños también cuidados porque hay que tener cuidado y más en estos tiempos si no importa el sexo si son niña o niño con cualquiera hay que tener cuidado hay que confiar a quien uno le deja a los niños claro ¿cómo te sientes con tus nietas? feliz feliz ¿cuál es el desriengue? ay yo los cuatro lo amo pero tú sabes que Searita es Searita y Searita tú sabes cómo es ¿cómo tú describe en tres palabras Seara? ay Searita ¿cómo te explico? si Searita es porque Rianni los cuatro son chulos descríbelo a ellos pero mira en primer lugar Searita no tiene componte no tiene comparancia comparación no hay comparación con nadie Rianni Rianni es un amor también Yasli también Yasli es bien brava Jeremy muy cariñoso y muy lindo conmigo muy educado sí muy educado yo lo amo de los cuatro ¿cuál tú crees que es más difícil de los cuatro? Searita ¿y por qué Searita es más difícil? es que Searita es tremenda como dice Rianni ¿qué hace? Seara es tremenda ¿qué hace Seara para ser tremenda mami? ay 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 ¿qué es lo que no hace? tú lo que eres una apoyadora déjeme aprovechar este momento para decirte tus verdades déjate apoyando a la muchacha si yo dije no es no si yo dije sí es sí porque la mamá soy yo no tú tú estás escuchando sí pero a veces cuando Seara no se quiere dormir contigo y yo de una vez ven Searita y se duerme de una vez conmigo se duerme en un minuto porque tú eres muy apoyadora entonces yo te estoy diciendo aquí en las cámaras a la gente que entiendan que las abuelas tienen que tener comunicación con las madres porque ustedes no son la mamá ustedes no son las que mandan mandamos nosotras porque ellos te parieron ya nosotros estamos grandes entonces ahora nos toca a nosotros pues claro ¿qué mensaje tú tienes que darle a las abuelas? dile que apoyen más que cuiden más que no pongan peros que no sean dile es que no somos todas iguales pero dale un mensaje para que se pongan la pila y nos ayuden a nosotras la mamá es un desahogo habla mami que es tu turno no yo le doy yo le la única recomendación que yo le digo que los niños no se maltratan los niños los nietos principalmente hay que darle amor no se le tiene que dar candy todo el tiempo no claro que no ok este se le cocina si la mamá si la mamá necesita salir usted queda con ella como yo lo hago tú duerme con ella ah no lo único que no es dormido eso sí que no no he dormido nunca con mi nieta porque no ha habido necesidad pero tú te puedes comprometer públicamente a dormir un día una vez al mes o dos veces al año dime claro yo lo haría mami ese pedacito yo te lo voy a enviar todos los días a tu whatsapp porque por whatsapp que hablamos para que no me venga con coro a mi que no estoy aquí yo no vengo a pintar pajaritos ni hablar cosas que no son yo hablo lo que es tú te aseguras ok miren como yo así que así que horror ay no no me gusta te gustaría que yo tenga otro hijo no tú no quieres que yo tenga un searito un riano no porque no hay necesidad hija y porque mami tú tuviste un varón yo no puedo tener un varón bueno ay que habla bueno ahí yo digo tú eres la que sabe tú eres la que sabe pero o sea que tú no me lo cuidas bueno miren así hay abuela hoy día de verdad que yo entiendo que las abuelas todavía son mujer también ok no estoy en contra de eso pero si hay abuela que no quieren meter la mano que no quieren ayudar porque si uno quiere tener su varoncito no es mi caso en realidad pero yo estoy trayendo esto porque hay mujeres ahí que necesitan el apoyo que necesitan que la abuela le meta la mano sí pero si es para algo importante o yo voy al hospital que Dios libre yo voy a a la farmacia déjame hablar eso es un problema con mi mamá oigan ella no puede cuidarme la niña para que yo vaya a tomarme un traguito me vaya como una comida o esté con mi pareja que tenga que hacer necesidades importantes cuando uno tiene muchachos si usted es responsable usted es muy cuidadoso usted no anda por ahí a lo loco entonces usted tiene que planificar usted tiene que hacer las cosas entonces tú para eso no me cuidas la niña pero tú no puedes tú no puedes tú no puedes decir nada porque yo le he cuidado muchísimo de noche pero mucho hasta la una de la mañana mami hasta las doce a la una mami por favor muy pocas veces claro yo le he cuidado señores yo fui a un party oigan bien de la familia de mi cuñada los recuerdo como ahora en febrero hace como dos años yo llegué al party a las nueve de la noche y mami me dijo ya tú vienes de camino se los juro que ese restaurante estaba lleno y la comida nunca llegó y yo esperando mi plato yo no cené yo fui la mujer más miserable entonces yo estoy mal con mami estoy mal en el lugar para qué salir entonces esa no es culpa mía ay pero tú no entiendes cuando hay emergencias afuera ahorita me acaban a mí mami si tú tienes que describir a tu hija Dariani cómo tú la describirías cómo así cómo yo soy ay yo me busco los problemas ay 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 eres bella pero a través eres reverde un poco rebelde a veces te acelera yo le dije tres palabras pero ella quiere hacer un párrafo sigue a veces te acelera pero nada yo digo ay Dios mío quítamele esto a mi porque la amo con todo mi corazón quítamele eso hablando de amor mami en qué momento yo dejé de ser tu favorita no en ningún momento mami yo está bien tú los tres somos favoritos yo estoy clara de eso porque yo Nenki es tu hijo tu varón tu amor tu príncipe la otra Denise es tu dulzura lo más amable lo cariñoso lo la la y yo soy lo que tú dices pero en qué momento cambió que tú me dieras atención porque yo siento que después de hace como no sé ocho años tú todo con Denise no conmigo y era al revés antes no eso no porque tú te estás llevando también con ella y conmigo todavía como ahí lo que pasa es que Denise te digo ok Denise tiene mucha paciencia mucha calma cuando yo le digo algo ella ok mami tú no cuando yo le digo algo y tú viniste a decir eso aquí porque esas cosas son privadas esa parte ah pero tú me estás preguntando ok mami pero eso son cosas de personalidad entonces tú te llevas mejor ahí porque ella es pasiva ella te aguanta no no yo lo amo a los tres no no pero yo no estoy hablando de amor porque la mamá siempre va a amar a todos los hijos para que lo sea pero lo que yo digo es la convivencia porque yo veo que tú eres muy vainita muy vainita con ella y yo a veces me voy en me quillo no mi amor yo la amo a las dos a los tres pero que Denise tiene más paciencia que tú tú sabes ok ya mi mamá está ventilando aquí mis defectos que yo ya lo he dicho por eso yo me puse alante porque yo sabía que esta mujer venía para acá a acabarme eh antes tú me escribías cartas de la madre sufrida atentamente la madre sufrida ya no eres la madre sufrida no ya no porque ya yo no hago las cartas jajaja la de cinco esa estuvo buena oh my god mami eh si tú tuvieras que decirle algo a tu mamá que tú le dirías a esa cámara a mi madre tu madre es Ricarda María que sabe no yo lo que digo es que que papá Dios me la cuide que me la cuide me la proteja donde quiera que ella esté que la amo mucho eso ok eh tú quieres hacerme una pregunta mmm no 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 está bien ok eh ¿cómo te has sentido? ¿cómo te has sentido contra ella tu madre aquí? ah por muy agenta que tú eres eh pues yo me siento bien me siento un poquito rara porque estoy con mi mamá no sé qué preguntar eh no sé cómo no te quiero ofender eh pero tampoco puedo dejar a la gente des desinformada quiero que se lleven algo eh para que lo apliquen en su vida como hija pero también que se lleven algo para que se lo regalen a su mamá que este episodio lo puedan compartir con la mamá eh para seguir agregando valor yo tengo que decir que yo chocaba mucho con mami todavía lo hacemos pero yo ella dice que yo soy rebelde porque yo chocaba mucho con ella porque hay mami no te vayas enojar en la biblia dice porque esa y muchas madres dominicanas no sé las de otros países usan la biblia como para puñalarte ah que el hijo tiene que respetar papá sí sí pero la biblia dice papá no provoque ese hijo entonces yo siento que ahí es que hemos tenido inconveniente porque yo soy un poquito impulsiva como mami no eso no es así y yo sé que tú eres la matatana la mamá tú estás aquí yo estoy aquí escuchen bien así estamos los hijos estamos aquí y los papás están aquí pero el papá tiene que administrarse y no provocar y no no punchar entonces una pregunta para ti ay Dios mío cuando Riany te te desobedece ¿qué tú piensas? cuando ella te hace enojar que tú no aguantas más ¿qué tú piensas? tú estabas loca por tirar eso ¿qué tú piensas? cuando Riany así se pone no Searita Searita vamos a poner a Searita que Searita es más peligrosa que Riany mami lo que pasa es que al ella ser niña se sabe que yo tengo la razón porque ella está entrando como niña yo como mamá sé que le conviene sé que eso no está bien yo siento que contigo aunque tú eres mamá y tú sabes lo que me conviene y por ahí nos vamos hay cosas como que tú no aceptas o no ves de parte de tus hijos por ejemplo del caso mío y yo siento que tú has sido un poquito más fuerte conmigo que con los otros dos porque tú le has dado su buena banda a los otros dos ¿sí o no? ¿sí o no? es verdad ustedes mamá revísense porque ustedes como que aprietan la tuerca más a uno que más que a otro me equivoco mamá eso depende yo lo que le digo a todas las madres madre y mujer que yo soy madre y mujer también que primero ante todos busquen busquen de Dios porque ese es el que nos lo da a todos todo todo y dile también a las mamás que no provoquen los hijos que también colaboren no dice la palabra que hijo que honra a su madre a su padre será bendecido por siempre y que y aparte de que la palabra manda a los hijos a hacer eso ¿qué manda la palabra a hacerlo papá? yo le digo por experiencia mía propia mamás mi mamá no es fácil de entender mi mamá no es fácil de entender y yo lo digo por experiencia la madre mamá cuando me decía oh esto es así yo ah sí mamá ella me decía esto es blanco yo ok mamá es blanco pero mentira no era blanco lo que pasa que yo pues no protestarle ni contestarle yo le decía que sí mami pero que yo no puedo ser así si es rojo es rojo yo no puedo decirte sí mami tú tienes la razón ese es un problema que yo tengo pero mami dime cómo yo cambio no tú le pides a Dios con amor tú le pides con fe y amor papá Dios quítame esto está bien pero yo te he dejado pasar mucho y él te lo quitará pero yo he mejorado sí o no sí claro claro que sí mami pero de verdad o sea del uno al diez yo he mejorado sí no soy la misma yo le he dicho que no yo le he dicho que no vamos a ver eh cómo tú te ves en cinco años de cinco años para acá o de para adelante lo primero que tiene que verte criando las hijas mías ayudándome sigue por ahí siempre le pido a Dios que me dé salud para yo ayudar a mi hija con esa dos niñas en lo más que yo pueda en lo más que él pueda por eso tengo esta energía yo a diario tengo mucha energía mucha fuerza nunca pensé pasé un procedimiento bien difícil que yo decía Dios mío yo volveré a ser la misma yo volveré a ser la misma pero así mismo mejor mejor que antes más positiva más energía valiente fuerza para todo nada me da miedo pero quién lo hace Dios bueno ya ustedes saben este episodio es súper especial yo siento que hay muchas cosas que quisiera preguntarte pero de igual forma tampoco como que me atrevo porque ya tú empezaste a decir next next entonces nada pero espero que este sea un episodio súper lindo para quienes conecten y se queden ahí gracias mami por venir porque yo sé que tampoco es tan fácil estar en cámara y sabiendo que tú tienes una hija rebelde como yo que te puede meter el cuchillo ahí preguntándote cualquier cosa tú eres muy valiente de sentarte ahí ya lo sabes gracias a ti por invitarme muchísimas gracias te amo mucho eso fue todo por hoy yo te amo más un episodio un episodio lleno de muchas emociones porque es mi mamá la mamá la mamá la mamá la abuela de Riany y Ciarita y es uno de mis soportes más grandes para cuando yo tengo que hacer diligencia para cuando yo me enfermo si es paparicial ella no está pero si es una enfermedad ya está entonces hay que agradecerle también por eso claro que sí bendiciones feliz día y que puedan darle un abrazo un beso a mamá que es súper importante porque hoy es lo que tenemos seguro para disfrutar de la familia la felicidad no se deja para mañana se vive hoy y yo soy mucho de lo que tengo y de lo que soy es por mi mamá así como ella es de entusiasta positiva energética creyente con mucha fe valiente que siempre mira lo bueno eso se me contagió eso lo llevo en la sangre bendiciones para todas las mujeres madre y mujer también como dice Ciara madre y mujer también bye bye bye